¿Cuál es la oportunidad de jugar? ¿Cuál es la oportunidad de jugar? Me está claro que es mi oportunidad. Tuve la oportunidad de jugar hace años, me lesioné la rodilla y no pude disfrutarlo. Después de varios años en segunda, la verdad que no veo como la oportunidad. Creo que los Asuna me brinda otra vez estar en Primera División jugando con los mejores y veo con mucha ilusión, con ganas de empezar y de aprovechar esta oportunidad. Sí, el año pasado yo creo que estuve bien, tuve una buena temporada. Es verdad que no jugué de todos los partidos por culpa de otra operación que tuve en la rodilla. Pero bueno, me sentí cómodo y espero que este año se viene esa línea y pueda llegar al equipo y aportar cosas buenas. Bueno, he hablado poco, llevo un entrenamiento, me ha dado la bienvenida, pero bueno, deportivamente y futbolísticamente todavía no lo he hablado a poner. Es que me quiere, me imagino que será de carrilero, de la posición que vengo del Tirona. Pero anteriormente a esto, es verdad que he jugado más adelante en banda, pero bueno, por el sistema que juega el Osasuna me imagino que es carrilero. Bueno, soy un jugador de banda rápido, que tiene recorrido y que bueno, que solo acaba la jugada en centro y lo más característico es la asistencia. Me está claro que no es fácil, la pelea de ayer no es fácil, más un equipo poderse ir ascendido, como Osasuna, como Alavés, le gané. Pues es un equipo que cuesta, cuesta, vamos a tener que adaptarnos, que competir, no lo mismo la segunda división que la primera con los equipos que hay. Pero bueno, yo veo con muchas ganas, con mucha ilusión de conseguir el objetivo, que es que es salvarnos y pelear con los equipos que van a estar ahí. Bueno, pues la verdad que es bueno. Llego una semana de un partido complicado. Pero bueno, está claro que todos sabemos que es un partido dificilísimo, que ganar el Bernabéu pues tiene que tener y es un Mati a nosotros el mejor. Pero bueno, que es todo el fútbol, nosotros pues tenemos esa ilusión del vecino ascendido y vamos ahí a hacer lo mejor posible.